Si fué en un viaje, escúchame a caer. Si fué pa' Tokio, fue una casa de papel. No quedé loca, no la cambié pa' ninguna. Nega, pero quiero ver también una sábana arriba. Así no me pago. Yo quiero verlo en tu cuerpo, quiero. Estar sin ti, yo no puedo. Por eso rueda, 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 rueda. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!